Y el nuevo gobernador de Palma Sola también informó que el privado de libertad que fue trasladado anoche al hospital San Juan de Dios fue por problemas de apendicitis, no por coronavirus. No, no, no ha sido por el tema COVID, ha sido un tema de una dolencia de apendicitis, justamente ha sido trasladado y evacuado a la clínica San Juan de Dios, hospital San Juan de Dios. En la emergencia justamente ha habido una evaluación médica y se echó obviamente todo el tracto administrativo para que salga del interno. ¿De qué pabellón? Es del PC3 bloqueado. ¿De qué pabellón?